Hola chicas, ya estamos en el evento de Halloween. ¿Qué les dije? Chinomiko no nos iba a defraudar. Y bueno, al entrar vamos a acceder todos los días, como dice ahí en la información de evento Halloween. Uy, que mello con este wey. Bueno, y como dice, se acerca Halloween. Soy un espíritu de Halloween. Uy, sí, se nota, está tan lindo. Y vengo a comprobar tus conocimientos en la materia. ¿Cuál materia? Si conoces los clásicos, quizás seas recompensado o recompensada. Todos los días, hasta el 31 de octubre, te realizaremos una pregunta sobre los monstruos. Y si no sabes nada, ya te jodiste si te vas mucho al hoyo, al hoyo. ¿Ustedes qué entendieron? Te informaremos de tu puntuación al final del evento. Hagamos apuestas chicas, saquen business. Atención, tienes un tiempo limitado para responder a cada pregunta. Ay por Dios, que no vaya a cagar. Bueno ya, le vas a apretar en continuar. Hoy tendrás un, querrás poner, bueno ya. En la cultura popular, ¿qué es un zombie? Una persona contaminada por la sangre salida de otro zombie. Una persona afectada por un virus lanzado a la tierra por Lucifer. Una persona bajo control de un Bokor. Así que sería esta, la A. Me la pusieron difícil, Wigan. Esa de tu respuesta ha sido registrada. Miren por ejemplo, vean esa. La de mi, la que me pusieron el amor sucré. Y la que le pusieron a, a mi, a mi esposo. En su cuenta de corazón de melón. ¿Ya vieron? O sea que pena, o sea que pena. Pero bien, this is Halloween, chicas. Ah, miren. Ya, ya, ya. De hecho se se tapice el año pasado. Ok. Vamos a ver que dice el evento. Muy bien. Chinomikazan nos da la bienvenida. Información del evento. Este evento durará desde el 26 de octubre hasta el 31 de octubre. Ok. No se puede acceder si estás en una tablet. No se les olvide. Y leen por favor la información de atención. Sobre todo no divulguen las preguntas en internet. Seamos respetuosos. ¿Cómo acceder al evento? Del 26 al 31 de octubre. El evento se inicia automáticamente cuando inicias vuestra sesión. O sea, como vieron. También puedes acceder desde la página de su piso. Por ejemplo, si no les aparece se van a su piso y ya les va a aparecer. Atención, el evento no está disponible para la aplicación. Y bueno, espero les haya gustado este video. De la información. Y ahora vamos a los sensuales saludos. Ok. Recuerden los consejos, eh. Por favor, lean en la wiki de monstruos que les dejé. Y denme consejos. Muy bien. Y como había publicado este post, ya casi lo eliminó. Y vamos a checar los comentarios. No encuentro mi libreta, dice. No entendí, pero Lisandro es mío. He de suponer que por eso no encuentro ese libreta también. Faridi Romo nos dice. A mí, a Mini y Kentin son solo míos. Que se siente tener varias miradas insoportables a tu espalda, Faridi. Rosa, nos diste. Yopi, un saludo a todos los secretos que ven esto. Suerte con el evento de Halloween de este año. Kiss me, please. Se van a equivocar, ¿no? Regi dice. Mamá, me haces walling en la escuela por ver ya hoy. Porque me gusta corazón de melón. De vez en cuando. Por eso quiero aprender Taiwondo. También es por mis perros. Gage. Descuida. Yo creo que Kiki también quisiera ser tu perro. Cassandra. Ah, mi tocaya dice. Yo quiero. Amo a Kentin. Gua. Y lo ama con mayúsculas. Emily de la Cruz dice. Yo sí. Ok, no. Bueno. Fuerce Díaz dice. Yo quiero que me saludes. Si aún se puede. A Solicito. Ay, claro que sí. Ella me ha dado buenos consejos de embarazo. Ay, Solicito bonita. Hola, Solicito. Oh, lástima que no tengo webcam. Emily de la Cruz dice. Yo. Ah, pues muchos saludos para ti, Emily. Ajá, ya la caché. Abril me dice. Ah, no. Dice yo, Agustina. Y yo amamos al pelo de menstruación de Cassiel 3. Agustina dice. Viva el cabello de menstruación de Cassiel. Odio a Debra con toda mi alma. Chicas. ¿Qué se siente acordarse de Cassiel cada mes con odio? O sea. ¿Andrés? Ya, ya, ya. Ok. Emilia dice. Saludos a mi, a Kodesu y Kazmine. Los quiero. Muchos saludos para ellos. Aparte de Emilia. Millie dice. Hola, mamá. No te preocupes. Me quedé a dormir en casa de Cassiel. ¡Woohoo! Ok. Me emociono. Devan dice. Yo quiero un saludito de ti, de tu baby. De mi bebé. De mi bebé, pues está dormida. Pero le hace así. Bueno, ya. Muchos saludos de Bani. De Bani. Ay, lo siento. Más love stop. Bueno, está más fácil decir zapata de X. Muchos saludos a Izumi-chan. A Kodesmine. No alcancé. ¿Cómo que no alcanzaste? Bueno. Ya viste que sí. Llegué tarde. Bárbara, de hecho, todavía no te vino. Bueno. Muchos saludos a ti, Bárbara y Izumi. Los dos llegaron tarde. Ah, no es cierto. A Saribel dio un saludo a mi sensual Conejo Huenca. Ay, claro que sí. Se lo quiere comer a besos. Yuki dice. Cassandra es genial, bitches. Kentin, cásate conmigo. Ok, bitches. Ya oyeron a Yuki. Y yo que tú me he hecho a correr y no digo que cásate conmigo, eh. Kentin, ¿sabes qué? Te va a decir que sí. Todas van a ponérselos y te van a querer golpear y tirar por un puente. Giselle dice. Yo quiero un saludo acá. Sí, sí, sí. Ay, claro, para las demás tú también. Ay, claro, Giselle. Muchos saludos. Aquí te ponemos en grande para que te veamos bien. Oh, así debería de hacerlo hoy en día, mis videos. Sonio dice. Ah, no sé, Oli. Ah, pues muchos saludos también para ti, eh. Que seas una buen sucrete. Oh, no. Siempre perdimos. Saluchi, ¿eh? ¿Qué dice? Yo le envío saludos a Kentin. Sensualón en tan... Luminosa en oscuridad. A ver, en la cara de pervertida. No, pues sí. Ha de ser la de la lengüita. O Charon dice. Me gusta la mayonesa y Kentin también. Oh, arre. A ver, Charon. Andrea dice. Yo, please. Que me mandes saludos. Son muchos saludos a Andreita. Aquí está Andrea, eh. Para que la vean. A Sofía dice. Yo, por favor. También muchos saludos a ti, Sofía. Ah, Faridani dice. ¿Lisandro es mine? Oh, depende. Al intentar reparar un corazón un rato me corté con sus pedazos. Ay, no, no. No quiero leer eso. Alejandro dice. Solo quiero decir. Hola, mami. Estoy en la tele. Estoy en el YouTube. Tania dice. Yo solo quiero decir. Delegado en tu casa siempre Halloween. Rodeado de brujas. Muy buena. Maffer dice. Hola. Y yo le doy like. Y le digo. Hola, Maffer. Espero estés muy bien. Qué milagro que pasas por aquí. No quiero una tacita de café. Ok. Tacita de pea. María José dice. Yo solo diré que tengo hambre y calor. Panchi dice. Salúdame a mi novio Brandon Yuan. Oh, muchos saludos Brandon Yuan. Espero que tu novia no sea celosa. Ya le mando saludos a Nechan. Éxito. Porfis. Pasa el link, please. Claro que sí. Panchis, la vendedora pistaches. Oye, por ahí tráeme unos pistachitos. Jessie dice. Sí, que me mandes saludos para mi traducido. Le mando saludos a mi amiga Jessie. Ah, muchos saludos a Jessie y Silvay. Sí me acuerdo. Y todas las que me siguen. Ah, claro que sí. A todas las amigas de Jessie. A Biti Edithius. Yo, dice. Muchos saludos a ti. Pero perdóname por tu nombre. Pero está muy complicado para mí. Tengo culpa de ser mexicana. A Catalina dice. Yo. Pues muchos saludos Catalina. A ver, vamos a verte. Con la guitarrita. Ah, sí se ve rara mi computadora. Ay, miren un gato. Ay, un gato también. Ay, Catalina. Pero que andas haciendo. Bueno, muchos saludos también a Marichan. Hola Marichan. Yo se lo quería decir. Solo soy un tomate sexy. A ver, vamos a ver que no hice tu foto. No, pues yo te veo amarilla. Ya se pasó de tiempo. No es cierto. Nana dice. Yo. Pues muchos saludos a ti Nana. Y le entra a un dibujo que hizo ella. Oh, kawaii en la mano. Pues muy bien, eh. No te rindas, eh. Que te pego. A Zoe. Ay, mi lecho. La hermosa. No, esa niña es increíble. Ay, perdóname que la mime mucho, eh. Pero ya llevo años conociéndola. Ay, no les he dado like a todos. Ahorita les doy. Bueno, de todas maneras voy a volar el POTS. Lo siento. A Melanie dice. Creo que llegué tarde. ¿Tú también crees que llegaste tarde, guapetona? No. Ay, está vestida como que en ti. Súper genial. Ay, Adriana. Qué bueno que llegaste al chisme. Por fin amo mucho a mi sobrina acá. Así que nadie la toque. Adriana es muy seria. Ay, tengan cuidado, eh. Porque ella sí es tan capaz de traspasar y mandarle su búho que tiene a sacarle los ojos, ¿ok? Y a Hania que dice, Lizanne es súper victoriana y sexy. Ah, pues bueno. Pues muchos saludos también a ti. Y tiene dos perritos. Y seguramente los clonó. Bueno. Y me despido. Y espero les haya gustado este video. Adiós.